¡Suscríbete al canal! Me gusta vivir solo y tranquilo Eres un chico muy valiente Y has llegado hasta aquí Te mereces que te diga algo Seguro que mientras escalabas para llegar hasta aquí Ah, vale, 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 este nos decía Es que no puedo darle nada, no puedo cambiar piedras con él Ah, sí, mira, podemos probar suerte con él Ah, pero esto me parece que ya lo hicimos el anterior capítulo No tengo, no tengo, no tengo Ya sabéis que estas piedras es para que nos desbloqueen cosillas Por ahí misterios y secretos Que eso es lo que nos gusta Bueno, pues este nos dice que El audio lo tengo a tope La piedra que me da La madre Por bajar el audio, tío Así que cargo la partida Muy buena gente Que no, men, que broma Vamos a continuar ¿Será cabrona la piedra, tío, del demonio? No puedo romper esto Quita Me cago en la madre Muy buena gente Será hijo de puta ¿Cuál era? ¿Era este? No ¿Cuál era, mamón? Toma tu piedra Me apaga mis bombas Ah, que había otro Bueno gente, tío ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo que me está pasando? ¿Qué os parece? ¿Estáis riendo de mí un poquito? Sí, Madrid Le nos estamos riendo de ti Porque mira la que estás liando Es que mira la situación, eh No tengo vida Es que no puedo, tío No puedo, de verdad No puedo, tío No puedo Me voy para arriba Tenemos que subir Al monte Golgón Mira, tío Mira, 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 mira Mira, mira Qué bucle Qué bucle Qué bucaque que me están haciendo, tío De verdad Serán hijos del mal A ver Que me entere yo, mamones Dame un corazón, anda Por favor Espérate que Mira la que me ha hecho La 13-14 Pero Así se empieza un capítulo, eh Voy a cambiarme el ítem Voy a poner el escudo Y a ver si así Podemos hacer un poco más, tío Voy a jugar aquí Que me lleva defensiva Que me Que me tira Espérate Pero ¿Cómo que me ha dado, tío? Bueno, gente Que toca pelotas, tío De verdad Que 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 no lo entiendo, eh No Lo logro Entender Pero mira Voy a hacer un quiz safe aquí Y por lo menos Si me matan Estoy aquí Vete, vete Mamonazo Venga, salta Arañita del Mil demonios Hay cuántos toques Hay que darles Espérate que viene el otro Espérate Hombre, un corazón Gracias No puedo darle La madre que lo parió Toma, aquí No puedo darte Espérate Qué mala suerte Tengo, eh Pero espérate Que este me la va a pagar Todas Todas juntas Me la vas a pagar ¿Os lo podéis creer, tío? Que no le coge la piedra Y aquí va Aquí va esto No me da nada, tío Es que eso es lo que me jode, eh No sale ninguno de aquí Vamos a ver Bombas Seguro que la bomba Estoy a tope Dame un corazón Nada, no hay nada, tío Es que hay gente más mala Muy mala, muy mala Hay gente muy mala, gente Muy mala Pero bueno, lo más la pondré con nosotros Vamos a saltar Y se pone a llover aquí Bien Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Bajar ahí abajo Y introducirnos por allí Vale Ya está claro Vamos a hacernos pequeñitos Vamos a hacer minis Desminis Hemos diminutas Rápido Tenemos que pasar esto Con las gotas Esto está plagado de bombas Bueno, de gotas bomba Ten mucho cuidado Con nuestro tamaño Si rozamos una Estamos perdidos Verás como me da una ¿Ves? Una me tenía que dar Vale Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, vale, vale Hacernos grande otra vez Nos hacemos grande Y ahora lo que voy a hacer Era empujar esta piedra Si no me equivoco Porque había que llevarla Al otro lado Si no Si había que llevarla Al otro lado Para utilizarla de puente Casi la cago Casi la cago Vale Desbloqueamos esto Arriba Bien Y ahora la tenemos que empujar Hasta el otro lado Pasando por encima De esta otra roca Y ahora tenemos que meter En aquel orificio de allí El orificio de arriba Todo lo que sea meter Va para adentro Vamos Adentro Y esta Pues la empujamos Perfecto Ya está Facilito, ¿no? Vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Hombre Espérate Espérate Que te voy a absorber la máscara Bukake Dame un corazón Pero ¿cómo voy tan mal de vida, tío? No lo entiendo No lo entiendo Y no me da nada Muchas gracias, amigo ¿Esto qué? ¿No se levanta? ¿Esto cómo era? Vale ¿Cómo era esto? No Vale Esta Esta Ahora voy a empujar esta Bien, bien, bien Bien, bien Hostia, el ruidito, tío Me está volviendo loco el ruidito Ahora esta 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 Ya no me acuerdo ¿Cómo era esto, tío? Así, así, así ¿No? Ahí está Uff Vale, voy a hacer un quiz safe aquí Quiz safe Vamos Espérate Espérate que todavía Todavía me van a joder la vida Un corazón Joder Estos que no dan vida, tío No dan vida No, no, no Rupias Recordad que necesitamos 300 Me tiene que dar, tío Venga Toma Toma, piedra Hostia, tío Aquí no me da nada ¿Tú te quieres morir? ¿Hoy o mañana? Corazón Joder En serio, eh Toma Dame una vida Bien Adentro Espera, espera, espera Voy a echar un vistazo afuera Así me quedó Alguna pared Que pueda explotar Espera Ven para acá Toma Darme vida Las rupias también las quiero Pero prefiero la vida Esta la voy a romper aquí Pues si me daba algo, macho Pero es que no me dan nada ¿Qué pasa con la vida en este juego? Tú tienes la culpa De todo lo que me pasa Ahora te vas a cagar ahí No tiene culpa, ¿no? El pobrecito Pobrecito La paliza que le he dado Chuchu Me mejora la vida Uy, hostia Que hay otro Toma Otro Toma Otro Y ninguno me ha dado vida, eh ¿Este no es? Hostia Sí, lo he hecho bien Pfff Sí, lo he hecho bien ¿Y yo para qué? ¿Si puedo romperlas? No Pensaba que podía romperlas, tío Bueno Aquí hay que tirar una bomba Toma A ti Comete la bomba esa No sé qué ponerme Me voy a poner el escudo Por si acaso Bien Y aquí tenemos el puente Sabía que iba a aparecer uno Va, si voy bien de vida ahora, hombre Compara con antes Ahora voy de puta madre Toma Ni vida, ni leche No me dan nada, tío Rupias Toma Dame una vida Es que no me dan nada, tío Joder Qué negaos que son Hombre, un corazón Gracias Tenemos que dar las gracias Eh, por el corazón que nos han dado Vamos a darle las gracias, gente Gracias, gracias Por dejarme seguir jugando Vale, vamos por aquí Vale, voy a meter esta piedrecita En el agujerito Jejeje Eh, sí Una Y dos Vamos la vuelta Abajo Y ahora está el fondo, ¿no? No, está el fondo, fondo Hasta ahí Bien Muy bien Bien, gente Oh, qué bueno Que somos Qué profesionales ya Cómo le pillamos a esto A ver qué tenemos aquí Joder No te escondas No Te va a llevar la tuya Y la de tu prima Esto no me acuerdo cómo se hacía Vea Así se hace Y ahora se hace así Mirad Y así Y ahora nos llevamos lo que nos dé Nada Hostia, ¿ya para qué empujo esta? Estoy Estoy tonto Estamos muy tontos, ¿eh? Estamos muy tontos Otra vez para adentro Habría que empujar esta Esta para arriba Eh, ¿cuál es? Vale Ya está Es esto Buah, tío Una piedra de la suerte Bueno, pues nada Mejor eso que nada Ninguna pared se puede romper Vale Vámonos Vale, aquí tenemos Para hacernos pequeñitos Muy bien Vamos a hacernos pequeños Y entramos aquí Que estos son las minas Hostia, va a llegar a las minas Ya verás tú Vale, un corazón, ¿no? Una rupia A ver, ¿qué me das? Una rupia Tú tira para allá Ahí, corazón Joder, tío Pero esta gente, ¿qué? ¿No tiene corazones esta gente? No, no tienen corazones No tienen espíritu Alguna me da Nada, tío No, 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 no No sueltan nada Una vida, hombre Hostia, tío Llorando Suplicando, ¿eh? Minas de melta Por fin hemos llegado Aquí tenemos que hablar Con el herrero Que está en estos picando Vamos a hacer cambio De moneda con estos El maestro melta Vale, está ahí abajo No, no podemos No voy a entrar en esas puertas Joder, no hay absolutamente nada ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tararí, tarará Hay cosas que Hay cosas enterradas Eso no es una pasada Eh, nada, nada Estoy intentando ver A ver si me cambiaba alguno Alguna piedra de la suerte Bueno, vamos a hablar Con este hombre Ropa verde Y un extraño gorro Tú debes de ser madri ¿Sí? El anciano del bosque Me ha hablado de ti Y que te ha escrito un whatsapp O te ha llamado por teléfono ¿Cómo está el tema? Soy el maestro forjador Y me llamo melta ¿Qué quieres que reforge La espada sagrada Para liberar A la princesa del maleficio? ¿Verdad? Sí Pues para conseguirlo Tendrás que atribuir El poder de los cuatro elementos A la nueva espada Dame la espada minis Rota Que has traído Me gusta Que quieras Ayudar a la princesa Le va a decir Me gusta que Te ayudaremos forjando Una nueva espada Vamos a darle la espada a minis Que la rompió El capullo de Batty Tardaremos bastante En reforjar la espada Mientras tanto Vete en busca De los elementos Cerca de aquí Hay una mina Que los hombres Cavaron en el pasado Vale Ahí les sacan el martillo ellos Muy bien Empezaremos a trabajar En tu espada Ahí, ahí, ahí Dios mío Ya lo han puesto Muy bien, madre Dejemos que Que el maestro Y sus ayudantes Trabajen en la espada Vayámonos en busca De los elementos Mira, ya lo han puesto Al rojo vivo Uf Estos saben De que va el tema Vale Vamos a hablar con este Que este es el que Nos tiene que dejar pasar Si, quiero ir a la mina Si dices permiso Del maestro No me pondré En tu camino Eh, tú no tendrás Algo para cambiar Aquí, ¿no? No Bueno Pues luego a la vuelta Tenemos que volver Esto no podemos Descubrirlo ahora Tenemos que hacernos Grandes Para descubrir esto Que no sé Que es Pero bueno Pero nosotros Lo descubrimos Venga Esto es lo mismo De siempre La explosión No me acostumbro Y no sé Para qué servirá esto No tengo ni idea No me voy a tirar Por ahí No Vamos a ir a la mina Gente Está el rojo vivo La cosa Cueva de las llamas Uf Aquí hace mucho calor Que fuera Rápido Busquemos el elemento Y salgamos De este horno Venga No te duermas En los laureles Yo me duermo En los laureles Amigo Desisté hasta los huevos Mira Tenemos la vida a tope Bien Salud Gracias gente Gracias Un estornudo Ay Sé que está El clima muy malo Tú vas a explotar Hostia hostia Que explota Voy a hacer estas bombas ¿Dónde van? Tú también Uy me da Pues dame lo que quieras Vale Mira Esta pared ahí arriba Va a ser poder romper Por eso no dan bombas aquí A ver A ver Antes de nada Pongo la bomba Y cojo esto Ya tengo las bombas a tope Sí señor Ah Muy bien La musiquita Es lo que estaba esperando Hostia No me jodas Y esto es con bombas Con esos pichos que tienen La espada No te servirá La espada No te servirá de mucho Tienes que darles La vuelta Espera Espera ¿Cómo le di la vuelta tío? Con esto Madre que los parió ¿Cómo era tío? ¿Con el escudo? Sí, sí, sí Con el escudo Toma Vale La tortuga Hombre Un cofre gigante Vamos a ver que Nos depara el futuro La brújula Vale Tenemos la brújula De paso Vamos a ver el mapa ¿Cómo está esta mamorra? Vale Estamos en la planta baja Tenemos un sótano aquí Otro sótano aquí Y el jefe En el último sótano Vale Bien Bien Aquí nada No hay nada tío Bueno por aquí ¿no? Por aquí Por aquí Mira, mira, mira Esto es una trampa Cogemos el corazoncito Antes que nada Esto es una trampa Lo que pasa es que no recuerdo Era esa Muy bien Lo he recordado Qué memoria tienes Madriles Sí señor Calma No Vámonos Corre Es que se nos roba rupias No las roba Toma Ahí te quedas Plota Si me das algo No nos da nada Bueno, habéis visto Mecanismos Vías Puertas cerradas Bien, bien, bien Va a estar interesante Esta Esta morra Está interesante A ver ¿Por qué me das tío? Te echo yo algo En otra vida Esto no se podía No No, no, no Por ahí no podemos No, este es un chuchu rojo Toma chuchu Esto no se podía nada ¿no? No No, no se puede Pesado Toma pesado Cansino ¿Qué tenemos por aquí? Vale Por aquí nada No nos da nada Igual desde aquí No, no se puede Tampoco Pues vale No me voy a comer la olla ¿Sabes? Paso Vamos por aquí Joder Los amigos Vamos Dame tu máscara Toma Hostia Toma Listo Que ahora te voy a hacer aquí Toma Paliza Una paliza gitana Vamos a que dice Estas paconetas Las usaban los hombres Para moverse Por la mina Nos montamos ¿Qué ocurre? No será que te da miedo Desde luego Como te puede dar miedo Una cosa así Vamos, monta Pues claro que vamos a montar Estoy mirando las paredes Por si acaso Con esto es muy curioso Mirad A toda calle ¿Qué ha sido eso? Y esa cara de felicidad ¿Cómo os gustan Estos cacharros? Con lo bien que se va bien El senso tuve Que ha dicho Que debe pasar Bueno, aquí nos tenemos Que hacer pequeñitos Como veis Las entradas estas Son para hacer unos pequeñitos Y poder ir por la mazmorra Ah, no, toma ¿Este me va a dar problemas? No No Que va Toma No, es que no dan nada, tío Esta parece por la romper No Es igual que las otras Ah, bueno Hay un método para saberlo Vale ¿Veis si se ha ruido? Si se ha ruido Quiere decir que no Ahí Hombre Capa que las bombas Las voy a gastar aquí Muy bien Unas prisas Vamos Adentro Otra vez los pesados estos Hostia que cansinos, tío Espérate Que todavía voy a chupar aquí Todas las máscaras Antes de matarlos Espérate Dame, dame Espérate a la rupia Hala Va por saco Y todavía quedaba otro Muy bien, muy bien Toma Toma Paliza, agitala Anda, mira Ya aparece esto, tío Esto es para hacernos pequeños Sí, esto es para hacernos pequeños Y podemos menguar Pared Pared, pared, pared No se puede romper ninguna pared Bueno, vamos Vamos a hacernos pequeñitos Y vamos por el norte Por allí Por arriba Hostia, no jodas, tío ¿Y por dónde voy? A ver, mapa Por arriba, por esa puerta, ¿no? No sé ¿Por aquí? No Que me cuelo, me cuelo Me caigo No Por aquí no Corre, corre Corre, corre Sí que soy un enano, tío No tengo yo aquí Hostia, murciélagos, tío Para ese corazón Lo cogeremos después Enano, no podemos Vale, mirad dónde estamos Donde os dije que estas entradas Serán para hacernos pequeñitos Pues aquí estamos Mira, por aquí Una leche Sí, 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 sí Es por aquí Sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí Hostia, esto está que arde Esto está que arde, gente Aquí nos hacemos grandes Esto se puede apagar con el Con la espada Sin ningún problema No sé si se abre algún secretillo Por aquí Hola, me quemo A ver qué tenemos Por aquí arriba Tú espérate ahí Ah, mira el mapa Vale, tenemos el mapa De la mamorra Ahora le echaremos un ojo Cuando mate Al bicho este No más Y ese corazón Hostia Bueno, planta 1 está hecha La planta baja Vamos a decirle El sótano 1 Es grande Es grande pero bueno Este nada Y este nada Vale O sea que son dos plantas Solo, tío Vale, pues vamos a abrirnos Por aquí Deprisa Conseguimos una piedra De la suerte Y tocamos el botón Uy, qué pasa, tío Qué calor hace Como caigamos ahí No lo contamos Se abre la puerta Ah, menos mal Que esto se Se restaura Uf Casi me caigo Perdí una rupia Cajo en todo lo que se menea Vale, vale Venga, hemos abierto esta puerta Vamos para adentro ¿Y ahora qué? Ah, vale Ya me estaba yo cagando en todo No te prisa ¿Y esto? Quita Abre la pelota Vale, ya está Adentro Mira, adentro Ya, ya está A ver Voy a coger esta Aquí Tú no te quemes Ven, ven, ven Que tú vas aquí dentro Y ahora podemos coger este cofre Que nos da 50 rupias, tío Aquí abajo no hay nada Vale Todo eso era para pasar En una rupia Ah, vale, vale Este cofre No voy a poder moverlo Vale Pues lo cogeremos ahora después A ver Voy a hacer un Q-Safe aquí Por si acaso Y me voy a ir No puedo pasar por ahí, ¿no? No Tengo que dar toda la vuelta Vamos rápido Rápido Venga, quiero ese cofre Quiero ese cofre Quiero ese cofre Corre, corre, corre Vuela Vale, lo tenemos ¿Esto para qué es? Ah, se abre esa puerta Vale, interesante Bueno, como este cofre está en alto Tenemos que meterlo en un agujero Para que baje Una llave Menos mal Menos mal que me he dedicado a cogerlo Porque Ya había pasado de él, ¿eh? Abajo hay una puerta Pues vamos a ir abajo Porque por aquí arriba ¿Qué hay, tío? A ver Vamos a inspeccionar No No, 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 no Madre mía Se me ha cerrado la puerta, tío Pero como que se cierra la puerta A ver ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se cierra la puerta? Dios mío Pues mira, lo que voy a hacer Va a ser cargar la partida Cargo la partida Porque no esperaba aquí por pasar eso Tío, que se cerraba la puerta ¿Pero de qué van? Tío, que tienen la puerta Tienen vida Ahora tenemos que ir ahí abajo No sé, luego como llego yo hasta ahí Hostia, no voy a poder llegar Qué capullo, tío Me parece que lo estoy haciendo mal, ¿eh? Yo creo que lo estoy haciendo mal Ah, bueno, no, puedo bajar por aquí Vale, vale, la llave Por aquí, bajo otra vez Qué va, tío Si esto está limpio Venga, ya, hombre La había hecho bien Ay, Dios mío Vale Entonces Tenemos que montarnos en la vagoneta Y con esta llave Madre mía Qué cagada, tío Se me va la olla, ¿eh? Nos montamos en la vagoneta A ver Bien, ya aquí está la puerta, tío Joder Tenemos que ir por las pías Ah, ja, 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 ja Otra vez a la vagoneta Hemos cambiado el sentido de las agujas Vale, 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 vale Bájate ahí Bueno, bájate aquí No puedo pasar Vaya Vaya, por Dios Y esto se es con el escudo, tío Ah, mira, mira, mira ¿Dónde va a tener que me ataque? Le doy yo con el escudo y punto Y se acabó Eh, sí, por aquí Ah, vale Hostia, los pinchos Y esta vagoneta Para la vuelta Vale Nada, solo voy a matar A los que se me pongan en medio ¿Qué haces? Coge Y se esconde Y se esconde Echa un piñón este loco Pero que sigue vivo, tío Estaba mirando Vale, vamos a romper esto de aquí Bombita al canto Revienta Venga, hombre Anda, mira un corazón El que hemos visto antes siendo pequeños Pues ya lo tenemos Consigo uno más Tendrás otro corazón Muy bien Perfecto, gente Perfecto Vamos muy bien Consumiendo ítems Vale, aquí nada Vámonos para arriba Aquí tiene que haber otra vagoneta Mira, otro cofre de estos en alto Bueno, me tengo que tirar aquí Voy a poner el escudo Su puta madre Su puta madre Estos bichos con pincho Pero, tío Os queréis morir Pero Bueno Me hacen bukake Bukake Pero bueno Bichos Bichos Dios ¿Os queréis morir? Solo puedo darles cuando saltan Sí Solo podía darles cuando saltan Flipa Aquí no se rompe nada Vale, vos mío Sube el cofre Has conseguido el bastón Revés Ahora podrás dar la vuelta A objetos Inténtalo llenar Intenta llenar Un agujero con su energía Y úsala para saltar Cojones, tío Hostia Bastón mágico Para dar las vueltas A las cosas Qué grandes Qué grandes son Ay, 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 ay No tengo llave Oye Oye, se me ha ocurrido Que quizás Pase algo Si usas el rayo Del bastón Revés En un agujero Igual sirve para Concentrar la energía Y saltar Ole, sí señor Vale Ya apareció un teletransportador Como una mazmorra La primera mazmorra Transportador azul La madre que los paño Va a dar la vuelta A la vagoneta Ay, amigo Y esto será una llave Una llave por huevos No, 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 no Es que se me había olvidado Aquí las llaves Y voy a volar por ellas Otra vez ¿Por qué te subes, tío? No te subas Link, haz caso No subas Qué grande El bastón del revés Ves las llaves Había perdido las llaves yo Ah, amigo Vámonos, anda Vámonos 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 Eh Pensáis vosotros Que me vais a pillar a mí Teletransportador Muy bien Una puerta con llave Que abrimos Hostia Ah, vale Y la vagoneta Vale, nos tenemos que hacer pequeños Sí o sí Ah, vale Que no pasa por encima de las vías El chiquitín no pasa Bien Sí señor Ah, no puedo utilizar el bastón Eh, no me ataques, eh Estos son como minas Vale, ahí tenemos para hacernos grandes Ah, vale Ya está Ya está Ya lo tenemos Y estas cosas rojas Que son como minas Se van a activar ahora No son minas, no Son trampas Ostia Mira que trampa Que caguin Pasa, anda, pasa Poma Claro Ya nos subimos aquí Y llevamos la vagoneta aquí Madre mía La que hay que hacer aquí Está bicho Ah, vale, vale, vale Tenemos que meter aquí todas Todas las bolitas Vale Me he metido un triple Vale, para acá No te cueles allí Bien Cuatro puntos ahí Coge Esta tiene que ser de tres Madre que lo parió Tira para allá No te metas Donde no te toca Bien ¿Y ahora qué? Pues ahora Cojo esta Y me vuelo aquí Y ahora tengo que Llevarme el interruptor Hasta allí Claro Porque es tan alto Hay que meterlo En el agujerito La madre que lo parió Venga No pasa nada Vamos Ahí Y bueno Creo que vamos a dejar Aquí el vídeo Abriendo esto Pues sí gente Le vamos a quedar aquí el vídeo En este punto Tenemos que ir por esta escalera Pero eso será en el próximo capítulo Así que muchísimas gracias a todos Dadle un like si os ha gustado Dadle un favorito si os ha gustado muchísimo Compártidlo por favor Para que más gente disfrute de la serie Y de este juegazo Y con comentarios Dejadme lo que queráis Y abajo en la descripción Tenéis mi Twitter Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De ello nos queda de Miniscap Hasta luego y gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!